riesgo tiene que poder alguna parte del espectáculo en este momento que estáis en el ensayo cuando estás llegando y dices hay 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 que llegar muchos momentos muchísimos todavía estamos en muchísimos muchísimos momentos de que estás con ese riesgo desde que subes ya por parte a nosotros como actores bailarines cantantes lo que sea escenografía todo eso es que imagínate juntar todo eso los actores dependen de ellos mismos pero también de una montaña de circunstancias que están alrededor es decir hay micrófonos se canta en vivo no hay nada cero pregrabado sea un trombón es un trombón un arpa es una batería es una batería todo se hace en absoluto directo y entonces pueden fallar micrófonos pueden fallar mil cosas y de hecho te digo la verdad es muy difícil encontrar representaciones que son totalmente perfectas y probablemente esas que son totalmente perfectas no son las más interesantes cuando ocurren errores si la compañía está unida y está pegada y tengo un equipo ya te digo artístico increíble y técnico también pero el equipo artístico es increíble yo quiero que estemos y eso son cosas que no las que hablamos que estemos muy juntitos en el escenario que nos apoyemos los unos a los otros a los salvemos en situaciones difíciles si eso ocurre si la compañía va en esa dirección las cosas funcionan bien y eso es o sea el espectáculo que hacéis y si tiene verdad o sea lo vas a ver una vez y no va a ser igual la siguiente vez pero que la perfección si tú quieres si tú vas a ver a dire stress y entonces hace el solo de guitarra que tú te sabes del disco y falla y falla y no es igual y por eso tiene valor porque es verdad y porque lo estás viendo de verdad si quieres verlo perfecto te pones el disco y ya está es una de las razones por las que de alguna manera yo también no voy a decir que me refugio en el teatro porque me parece que es que me estoy retirando del cine ahora no pero el teatro frente a todo el mundo de las tecnologías que nos invaden que nos hacen la vida muchísimo más rápido no sé no sé si mejor pero desde luego muchísimo más rápido el teatro tiene ese donde la verdad es un arte de tres mil años que nos permite tener a los que están haciendo la historia la narrativa enfrente tuya y efectivamente cada noche es distinto porque nosotros llegamos al teatro de forma distinta porque hay alguien enfermo al que tienes que estar cuidando en el escenario porque el público hay días que hay públicos que están pintados que no reaccionan a nada hay días que el público está enferborizado con cualquier cosa que haces entonces la compañía va cambiando diariamente y vas a adaptándote un poco a las circunstancias y efectivamente los shows son cada día distinto está vivo y tener un arte vivo es algo muy interesante y estamos teniendo y sobre todo la gente joven te lo digo de verdad es un déficit de atención si las tabletas el todo lo que pasa en instagram que son segundos 10 12 segundos de risa pero la gente mayor cuando acude al teatro no tiene ese déficit de atención pueden aguantar dos horas y media de espectáculo tranquilamente fijarse en él y regocijarse en lo que están viendo se ha perdido un poco la lectura y eso es problemático porque al perder eso perdemos un poquito de profundidad con nosotros mismos también te pones a leer un libro y entiendes a los personajes desde dentro sabes te metes dentro del alma de los personajes aunque estén escrito en segunda persona pero tú estás dentro de la propia historia tú les pones las caras hay una serie de cosas que el arte aportan yo creo muchísimo en el arte para crear sociedad y para crear educación creo que una sociedad que no está educada culturalmente es muy débil y es manipulable y eso es un gran problema y eso es un gran problema